Por fin ha llegado el Tecno POVA 4 en su versión Free Fire Creo que es el único dispositivo capaz de destronar al Tecno Camon 18P Vamos a empezar como siempre con el unboxing Pero no antes, no vamos a seguir sin darle un vistazo a esta pequeña calcomanía que está aquí Que nos dice que es un equipo con una batería de 6000 mAh El procesador Helio G99 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM expandible hasta 13 Al quitarle el primer envoltorio de Free Fire nos encontramos enseguida con la caja Con esta marquita de NFC Tenemos un año de garantía, por lo menos eso es lo que nos ofrece la marca aquí en Colombia Nos vamos a encontrar el dispositivo cubierto con esta bolsita transparente En un color algo así como lava, un naranja bastante volcánico, bastante interesante Lo dejamos por aquí a un ladito y seguimos viendo lo que hay dentro de la caja El soporte del teléfono Calcomanías al mejor estilo de Apple o de Poco de Xiaomi Nos topamos ahora con un fuerrito transparente Algo que siempre les voy a agradecer con todo el corazón a las marcas Manual de usuario La tarjetita de garantía y lo que no puede faltar el cargador, cable de carga y audífonos Esto ha sido todo muchachos, seguimos ahora con el diseño Ahora si hablemos del diseño de este Tecno POVA 4 en su versión lava orange O mejor dicho lava naranja, bastante bastante llamativo Un color que déjame decirte no va a pasar desapercibido Está obviamente fabricado en plástico con acabados un tanto mates Las huellas se le quedarán marcadas ligeramente En la parte de abajo vemos la marquita de Tecno POVA con una textura Por aquí no hay nada de textura pero por aquí si cambia el material Pasamos de un mate algo rugoso a un color brillante sin nada de rubor Tenemos por aquí un rayito que supongo que hace referencia a la carga rápida Tenemos dos lentecitos, el flash En la parte de abajo vamos a encontrar altavoces Puerto de carga tipo C, un micrófono Y algo que se agradece muchísimo siempre es el puerto para audífonos de Jack 3.5 En la parte de arriba no vamos a encontrar nada Lateral derecho tenemos los botones de subir y bajar el volumen El botón de encendido y lector de huellas No sé si alcanzas a ver este pequeño detalle Lo puedes revisar en tu teléfono Lo que es el botón de power tengo la sensación de que es ligeramente bastante frágil Esperemos que no presente problemas a mediano plazo Lateral izquierdo vamos a encontrar el slot de la bandeja SIM La pantalla es bastante grande y tiene protección Corning Gorilla Glass Al menos eso fue lo que pude encontrar en internet Pantalla de 6.8 pulgadas, un teléfono de plástico Al diseño voy a darle un 8.5 de 10 La verdad es que si me gustó, tu que opinas de este diseño Házmelo saber en los comentarios Bueno amigos hablemos ahora de la interfaz de este dispositivo Nos vamos a topar con unos iconos cuadraditos Con bordes redondeados que ya hemos visto anteriormente En otros dispositivos de Tecno Nos vamos a los ajustes Vamos a la opción de mi teléfono Aquí vemos que tiene la versión de Android 12 Y tiene iOS en su versión 12 Vamos a pasar aquí a lo que es CPUX Para revisar que el dispositivo tiene los sensores Sensor dactilar, acelerómetro, sensor magnético, sensor de proximidad Sensor de rotación, sensor de giroscopio y sensor de gravedad Es una interfaz ya conocida Si has visto los últimos videos que hemos mostrado de equipos de Tecno Es una interfaz bastante manejable Es una interfaz que a mi personalmente me gusta muchísimo Muy muy intuitiva es la palabra Así que hay que darle un 8 de 10 Como siempre este video no estaría completo Si no mostramos las características de esta pantalla Y hablamos un poco también del sonido Estamos ante un panel de tipo LCD Con un tamaño de 6.8 pulgadas Y una resolución de 720 x 1600 pixeles Con una densidad de pixeles de 262 puntos por pulgada Y una tasa de refresco de hasta 90 Hz Porque los resultados hablan más que la ficha técnica Te voy a mostrar un poco como se comporta la pantalla En interiores como te puedes dar cuenta El resultado como es de esperarse Y como vemos en la mayoría de los dispositivos Es impecable Vas a tener siempre o casi siempre un buen resultado Ya en exteriores al no ser un panel de tipo AMOLED Le va a costar un poco más mostrarte lo que hay allí en su pantalla El audio es de tipo estéreo Así que podrás escuchar lo que estás reproduciendo Tanto arriba como abajo Vamos a ir Nos encontramos con la tapita esta de Samsung Con el clip para extender la bandeja SIM Y por dentro vamos a encontrar muy seguramente Lo que es el manual y el cable Si pudieron escuchar el audio de este dispositivo Creo que van a concordar conmigo En lo que decía en el video anterior Del Tecno Spark 10 Pro De que el sonido es muy pobre Miren la diferencia Traten de abrir los dos videos al mismo tiempo Busquen la parte de la prueba de la pantalla Y se van a dar cuenta que este teléfono Suena o reproduce un poco más fuerte el sonido Por lo menos en YouTube Aquel dispositivo sonaba fuerte cuando tú grababas Pero al abrir YouTube no sonaba lo suficientemente fuerte Mientras que este nos está dando un sonido espectacular Y una pantalla en interiores Bastante, bastante buena a mi parecer Tengo que puntuarla con un 8.5 de 10 Es lo que se merece esta pantalla Antes de hablar de los videojuegos Como siempre tenemos que dar un repaso a la prueba de AnTuTu Este dispositivo El Tecnopova 4 con 256 y 8 GB de RAM Nos arroja un puntaje de 373 puntos O 373.294 puntos Esto lo coloca por encima Del Tecno Spark 10 Pro Lo coloca por encima del Camon 18P Y lo coloca por encima del Infinix Note 12 Te voy a dejar esas tablitas por aquí El procesador es uno de los últimos El MediaTek Helio G99 Que está incluso por encima de la Note 11 Pro Que viene con el Helio G96 Pero su punto fuerte Como ya lo dije Va a ser posiblemente la pantalla No tenemos aquí un panel AMOLED Si no estoy mal en la versión Pro de este dispositivo Si contamos con un panel AMOLED Sin embargo Ya vas a ver su desempeño en juegos A mi parecer es bastante óptimo Pero ya te lo voy a mostrar Y en la prueba de los videojuegos Probando Genshin Impact Podemos ver un rendimiento Que si le hace justicia al dispositivo Pueden ver que Aunque no es digamos Que lo más rápido Que hemos revisado en este canal Creo que está bastante Bastante acorde Con el precio del dispositivo Estamos probando el MediaTek Helio G99 Con una arquitectura de 6 nanómetros La verdad es que hasta el momento No hemos podido presenciar nada de retraso Nada de lag Un dispositivo que va bastante fluido Un dispositivo que está Más que acorde A lo que cuesta Hay otros dispositivos Que por este valor Te ofrecen un rendimiento Digamos que inferior Así que en definitiva Para no alargar más esta prueba Te digo que si Si lo quieres comprar para jugar Créeme que tienes que hacerlo Tienes una buena batería Un excelente sonido Y un desempeño Mucho más que aceptable Si este es el juego Más pesado que hay Y te va bien Imagina como te va a ir Con los demás juegos de la Play Store Ahora vamos a dar un repaso A los métodos de seguridad Este dispositivo Como la gran mayoría Va a contar con un desbloqueo facial Con lector de huella Y con desbloqueo por patrón O por código Entonces Si probamos primero El sensor dactilar Bastaría con tocarlo Con posar el dedo Sobre el sensor Y ahí lo tienes Es un desbloqueo Bastante 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 rápido Un desbloqueo impecable Como el de este tipo De sensores Que merece un 10 de 10 Y respecto al desbloqueo facial Vamos a ver la animación Creo que ni siquiera Hay animación Simplemente Le doy aquí Y el desbloquea Automáticamente Incluso utilizando Los lentes Que tengo puesto Y en caso de que No puedas utilizar Digamos que tu rostro Porque tienes un tapabocas Ni puedes utilizar Tu huella Porque la tengas Las manos sucias O mojadas Bastará con Marcar tu patrono O código Y ahí lo tendrás En el apartado De seguridad Como pues Creo que no se le puede dar Menos Bueno muchachos Ahora si Antes de mostrarte Algunas de las fotos Y videos Que podemos lograr Con este dispositivo Vamos a darle un repaso A la interfaz De la cámara Y un poco De sus características En cuanto al lente Principal Tenemos una apertura De 1.8 Vamos a tener 50 megapíxeles Para la fotografía Y 2 megapíxeles Para el video Hasta 30 fotogramas Por segundo Y en cuanto al lente Frontal Tenemos Lo que son 8 megapíxeles Para la fotografía Y 2 megapíxeles Para el video También a 30 fotogramas Por segundo La apertura Va a ser de 2 Vamos ahora A pasar a la interfaz Para darle un vistazo Rápido Tenemos el video Corto Que lo que hace Básicamente es Acelerar el video Video normal Fotografía con inteligencia artificial Modo belleza Modo retrato Modo super noche Algo que no me ha gustado De este dispositivo Y del Tecno Spark 10 Pro Es que no cuentan Con una relación De aspecto De 16 novenos Sino que te toman La fotografía full Es decir 20 novenos Y en edición Tendrás que hacer El recorte Tú mismo En cuanto A la interfaz Me parece que es Una interfaz Bastante intuitiva Vas a poder cambiar La resolución Los fotogramas Por segundo Vas a poder cambiar Básicamente Muchos Aspectos De Tanto de la foto Como el video Es una camarita Muy intuitiva Bastante interesante A mi parecer Así que ahora si Te dejo Con las fotos Y videos Que puedes lograr Bueno Ahora hacemos Un video Con el lente Frontal De este dispositivo Avanzamos un poco Por lo menos Viendo la pantalla Me da la sensación De que tiende A tirar un poco La imagen Hacia los blancos Pero dime tú Que opinas Y si ya lo compraste Por favor Comparte tu opinión Con todos los demás Usuarios Aquí en un comentario Para que los demás Puedan saber Si es buena idea O no comprar Este dispositivo Ahora Un video Con el lente Frontal De este dispositivo De fondo Pueden ver Aquí al compañero Jorge Por acá Vemos otra vez A Abelardo Dame tu opinión Que opinas Te parece que hace Un mejor trabajo Que el lente principal O que no lo hace Te gusta el resultado O no te gusta el resultado Bueno muchachos Ahora te muestro Un video Con el lente principal De fondo Pueden ver A Jorge Que los saluda Por acá tenemos A Abelardo Que también los saluda Vean los colores Se ve un poco Desde aquí Desde este punto de vista Sin revisarlo En el computador Según tanto grisáceo Los blancos Se estallan un poco Está dentro De lo aceptable Pero yo creo Que la mayoría De nosotros Está esperando Un poquito más Sin embargo Como te digo Está dentro De lo aceptable Este es un video Con el lente Principal Durante la noche De este Tecno POVA 4 La verdad Es que Bueno no sé Digamos que está Normal No es sorprendente No es excesivamente Decepcionante Pero tampoco Es sorprendente Creo que no se le puede Echar mucha tierra A este producto Porque recuerden Que su juego Va a ser la velocidad Perdón Su punto fuerte Van a ser los juegos El rendimiento Y la velocidad Ahora sí muchachos La gran pregunta Vale la pena Comprar o no Este dispositivo A mi parecer Si tienes pensado En comprarlo Para jugar Si vale bastante La pena Tenemos aquí Un dispositivo Con mucho almacenamiento 256 GB Para ser exactos 8 GB de RAM Una pantalla Bastante grande 6.8 pulgadas Sonido Estéreo Y un procesador Que está a la altura El Mediatek Helio G99 La cámara Posiblemente No sea la mejor cámara Por este precio Pero como viste Es una cámara Bastante aceptable Una cámara Que vas a poder utilizar Para tomar tus fotos En cualquier momento Sin ningún problema Pero para jugar Si esa sea tu idea Para jugar O ver series O escuchar Música Créeme que si El dispositivo Vale bastante la pena Si te lo recomiendo Y le doy al dispositivo Un 8 de 10